¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Esmeralda y en este episodio vamos a atrapar a Kyogre. Antes de nada quisiera comentaros una cosa en la cual me equivoqué en el episodio anterior al hablar del tema de Groudon y Kyogre. Y también quisiera añadir una cosa a la cual me faltó por añadir entonces. En primer lugar, el error que cometí. En el episodio anterior, yo di a entender que después de que el meteorólogo nos hablase de que en una ruta había inundaciones o sequía, a raíz de la presencia de Kyogre o de Groudon respectivamente, yo entonces hablé de que llovía mares en lugar de hablar de inundaciones, y hablé de que había un calor extremo en lugar de hablar de sequía, porque básicamente no recordaba con qué palabras describía el panorama el meteorólogo. Pero bueno. El caso es que yo di a entender que después de que el meteorólogo nos dijese que en una ruta pasaba una de esas dos cosas, pues que no podríamos hacernos con el otro Pokémon legendario, hasta que no fuésemos a la ruta de la cual nos habló el meteorólogo, y nos hiciésemos con el Pokémon legendario correspondiente. Pues bueno, ahí patiné. Veréis. Después de que nos pasemos la liga Pokémon, aleatoriamente, en una ruta, aparecerá una de las dos cuevas, y si tardamos mucho en ir a esa ruta, pues la cueva desaparecerá de esa ruta, junto con el Pokémon legendario correspondiente y el clima correspondiente, evidentemente. Y entonces aparecerá la otra cueva, junto con el Pokémon legendario correspondiente y el clima correspondiente, en otra ruta. Así que sí. Si está en estos momentos, o sea, si en estos momentos está una de las cuevas en una ruta, no tenemos por qué hacernos con el Pokémon legendario que esté en esa cueva, para poder hacernos con el otro. Basta con que estemos un tiempo sin ir a la ruta en la cual está la cueva, para que así desaparezca y aparezca la otra en otra ruta. Así que en esa parte me había equivocado. Y otra cosa más. Si después de que hayamos atrapado o derrotado a uno de los dos Pokémon legendarios, tardamos mucho en ir a la ruta en la cual está la cueva en la que se encuentra el otro Pokémon legendario, pues pasará lo mismo. La cueva desaparecerá de ahí, con el Pokémon y el clima y todo. Y aparecerá en otra ruta. Y bueno, después de haber comentado esto, voy también a comentar lo que me faltó por añadir en el episodio anterior a ese tema. Y es que si escapamos de Kyogre o de Groudon, bueno, y eso también se aplica con Rayquaza, pues no los perderemos. No los perderemos. Basta con que salgamos de la zona en la que está Kyogre, Groudon o Rayquaza y volvamos a entrar. En el caso de Kyogre y Groudon, no hace falta que salgamos de la cueva marina o de la cueva terrenal respectivamente. Y que esperemos a que aparezca en otro lugar. Nada, ni mucho menos. O sea, basta con salir de la zona en la cual se encuentra Kyogre o Groudon y volver a entrar. Y ahí volveré a estar. En cambio, si nos cargamos a cualquiera de estos tres Pokémon, pues sí. Lo perdemos para siempre. Pero... Dicho esto, ya he terminado con lo que quería corregir y lo que quería añadir. Ahora vamos a por Kyogre. Antes de nada, os voy diciendo sus características y tal. Está al nivel 70 y conoce los movimientos. Hidrobomba, Descanso, Frío Polar y Doble Filo. Para atraparlos, recomiendo que en la tienda de Ciudad de Algaria, donde estoy ahora mismo, compréis una buena cantidad de Maya Balls. Porque son más baratas que las Ultra Balls y más eficaces contra los Pokémon de tipo Agua o Bicho. Y bueno, ahora sí que sí. Vamos a ir al Instituto Meteorológico. Vamos a ir volando para Árborada. Asco de resfriado, tío. En fin. Vamos al Instituto Meteorológico. No sé, hablan más. ¿Cómo el meteorólogo? No puedo pasar por ahí. Pensaba que había un huequecito entre las estanterías, las mesas, pero no. No lo hago. Me dedico a estudiar los fenómenos atmosféricos de la región de Hoenn. Ahora mismo se ha detectado que hay inundaciones en Ruta 125. ¿Podría ser en algún punto cercano a Ruta 125? Pues vamos para allá. Lo tenemos fácil. Simplemente hay que volar a Algaria e ir al norte. Un buen lugar para que aparezca la Ocoda Marina. Ya que es fácilmente accesible y tal. En fin, vamos para allá. Disculpad, me está sonando. En fin, vamos para allá. La zona de evolución en esta ruta está... Por aquí, ¿no? Parece que no. Me voy a aparecer en varios puntos distintos de la ruta. Me salí de la Ruta 125. Claro. Parte del agua que hay por aquí es de Cedo Algaria. No de la Ruta 125. A ver. ¿Tiene que estar por ahí? Sí, ahí está, ahí está. Es que es raro. No sé, es que me suena haber visto esa zona de buceo un cacho antes. Más cerca de Algaria. ¿Sabes lo que dije antes? Que puedo aparecer en varios puntos distintos de la ruta. Como sea, vamos a ir buceando y tal. En fin, vamos a ir viendo la cueva marina. Ahí tenemos su entrada. Nos metemos. Ahora pulsamos B para volver a la superficie. Y... Ya estamos. Ahora, vamos a por Cayoguer de una vez por todas. Ahí está. Guardamos aquí la partida. Y vamos a por él. A ver qué tal va este combate. Vamos a irle metiendo... No voy a meterle gigadrenado. Vamos a lanzarle hidrobomba. Todo eso me va a pegar con más fuerza. Pero con Cayoguer tiene tanta defensa especial o tanquea de potencia madre. Me hace hidrobomba pero esto a mí no me va a hacer una mierda. Porque erudicolo es de tipo agua planta. ¿Quién se le ocurre? Voy a lanzar ya el gigadrenado. A ver cuánto hace. No he hecho demasiado. Claro, con la defensa especie de tirénica y me hace otra hidrobomba. Voy a lanzarle rayo de hielo. Igual tengo un poquito de suerte y logro congelarlo. ¿Venga? No lo he conseguido y me hace doble filo. Con esto puede matarse. Espero que no me meta hidrobomba ahora. Frío polar. Y esto evidentemente no sirve contra un Pokémon de mayor nivel que Kyogre. En fin, vamos con bostezo. Ahora que le meto el bostezo es cuando hace el descanso, tío. Lo he desperdiciado totalmente. Muy bien. Si los tenemos, vamos con Manectric y le vamos a hacer rayo. Vamos ahora con Ludicolo por si acaso. Desperto en hacer una hidrobomba. Hice muy bien en hacer este. ¡Mierda! Golpe crítico. Menuda mierda. Espero que no no me haga la misma jodienda que antes. ¡Me lo hizo! ¡Me lo hizo otra vez! Hay que tener mala leche, tío. Muy mala leche. ¡Frio polar! Claro, acertó. Vamos a ver, frío polar en principio tiene una potencia, sí, una precisión base de 30. Pero esto se le suma a la diferencia de niveles entre el usuario y el objetivo. Como Kyogre le sacaba 65 niveles a mi Merrill, Fisura tenía una precisión de 95. Por lo que, claro, dio en el blanco. Menuda mierda. Lo bueno es que ahora tengo bastante herido. Ahora tengo que tratar de meterle boftez otra vez. ¡Venga! ¡No! Van ya tres veces que me hacen la misma mierda. Os voy curando a plantado y todo eso. Vamos a sacarlo. Y vamos con gigadrenado para ir recuperando algunos peces y tal. Me hace frío polar, pero eso no me importa. Gigadrenado otra vez, vamos. Otra vez me ha hecho la misma mierda, tío. Es que no se cansa de descansar. Doble filo. Voy a lanzarle una valla a bol. No, espera. Voy a intentar esto de nuevo. Me ha lanzado el doble filo otra vez. Está bastante herido. Qué bueno. Me ha lanzado el doble filo de nuevo. ¿Qué hace ahora? Doble filo otra vez, pero lo aguanta. El caso es si utiliza otra vez de seguido. La cosa puede febrar. No tengo aquí pociones que curan menos pez pues nada, tendré que lanzarle una valla a bol. Espero que luego no utilice descanso ni nada. ¿Una? Mierda, ha fallado. ¡No! Doble filo otra vez, no. A la mierda, tío. A la mierda. Este Kyogre probablemente fuera modesto con los golpes que pegaba. se me ha jodido todo. ¿Onde trueno? Se come un montón de daño. Vamos con rayo. ¿Qué cojones? Este Kyogre tendría una mierda de Ives o de naturaleza. Tendría una mierda de Ives de defensa especial o tendría una naturaleza que le bajase la defensa especial porque es que si no, ¿cómo coño va a caer así? Ese otro tenía mucho shift de 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 fensa especial o igual no tenía una que se la bajaba pero el último sí. No sé, vamos a lanzar la hidrobomba. Me ha recibido más dinero que el otro. Contra el cual tuve un combate. Vamos con Furf. Pago. ¡No! Me hace descanso. Pues mira, se va a comer un retroceso a ver todo lo que le quita. Ha sido un pedazo de golpe. Vamos ahora con Ludicolo. Vamos a lanzarle una... ¿Por qué se le lanzó una Ultra Ball por costumbre? Fuerte que reflexione. Mierda. Y hace descanso de nuevo. Pues mira, aprovechamos para curarnos y caufarle un buen daño a Kyogre con dos gigadrenados. Perdón, vaya ball. ¡Ugh! Y un giro. Me hace frío polar, pero eso no sirve de nada contra un Pokémon de mayor nivel. Está aguantando muy bien. Rayo. Repiquemos a Meryl. ¡No, tío! Ha usado descanso otra vez. Hay que tener mala leche, tío. Hay que tener muy mala leche. Frio polar otra vez. Y claro, con 95 de precisión acierta casi siempre. ¡Uf! En fin. Uno, dos, ¡tres! ¡Vamos que lo tengo! ¡Toma ya! Lo tengo, 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 ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Costó, eh! ¡Costó! Este costó más que Groudon Pero bueno Ya lo tengo, eso es lo importante Es que no lo podemos montar en bici A veces porque no lo probé antes Ha sido impulsivo En fin, vamos a ir Saliendo de aquí Venga, buceamos Seguimos por aquí Y ahora regresemos A la superficie Y ahora Adiós lluvia y adiós zona de buceo También, ¿no? Sí, así es Es que ahora si la zona De buceo Tarda más en desaparecer Que la lluvia y tal Vale, estaba un poquito soqueado Porque la lluvia no desaparecía Pero ahora ya Es que tardó tela, ¿eh? Tardó tela, yo Recuerdo que el sol tardó menos En desaparecer que esta mierda Uff Que Vaya con la lluvia, tío Digo, esto fuera asturias Uff, en fin Vamos a ver ahora los detalles De Groudon y de Kyogre A ver de qué naturalezas me han salido y todo eso Aunque bueno, ¿qué más está? Si solamente son Pokémon de in-game Y no los puedo utilizar En un equipo ni nada Naturaleza floja Una puta mierda Es que se va a bajar la defensa especial Menuda mierda Bueno, Groudon ingenuo No está mal El Kyogre Un puto asco, sin embargo En fin Pues vamos a ir Mejor no guardar la partidora En fin, pues vamos a ir dejando por aquí este episodio En el siguiente episodio iremos a por Rayquaza En fin, amigos Espero que este episodio os haya gustado Y hasta la próxima